Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio socioreligioso de la 8 Mediterráneo que queremos dedicar principalmente esta semana a analizar el enorme impacto de la pandemia tanto desde el punto de vista social como familiar o religioso, entre otros Para ello hemos mantenido durante esta semana una larga entrevista con una persona que está estudiando de cerca esta importante cuestión Así que si les parece vamos a ver ya un amplio resumen de esa entrevista Bien, pues para realizar este análisis, sobre todo como decimos sociológico del impacto de la pandemia en nuestra sociedad tenemos con nosotros a una persona que precisamente está estudiando de cerca este mismo impacto de la COVID-19 en nuestra sociedad española Él es Jair Ross, él es sociólogo, es profesor de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir también de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y también lo es docente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II Es además una de las personas de los profesores que están en el grupo que el Consejo de Gobierno del Arcturistado de Valencia ha designado precisamente para analizar desde el punto de vista sociológico y también pastoral, eclesial ese impacto de la pandemia en este caso en nuestra archidiócesis de Valencia Bien, pues él es Javier Ross al cual ya saludamos Javier, muy buenas tardes y bienvenido a Encuentro Buenas tardes Eduardo, gracias por la invitación, muchas gracias, aquí estamos Bueno, pues iremos desgranando poco a poco distintos aspectos relacionados con la pandemia pero a un nivel más general, ¿qué supone para ti este acontecimiento que no es para toda la humanidad? ¿Qué balance haces sobre el modo de afrontarlo en una sociedad como la española? Y también, ¿qué auguras a medio plazo al respecto de las consecuencias que tendrá para la vida social? Bueno, pues realmente nos encontramos con una crisis global que hace mucho tiempo que no vivíamos y que va a reconfigurar de una manera general el sistema social, político, económico, a todos los niveles Hay que ir con cuidado porque, claro, en estas situaciones de crisis, de grandes pandemias, guerras, situaciones energéticas difíciles pues se aprovecha para reconfigurar todos los repartos de poder es lo que Naomi Klein denomina el capitalismo de shock cambios que llegan en medio de estas situaciones y que llegan para quedarse y que el poder muchas veces aprovecha para implementar Uno de los elementos que me ha llamado la atención leyendo estos días a expertos y a pensadores es lo que el pensador alemán Hahn dice que podemos derivar hacia una sociedad de la supervivencia donde se limita la vida buena, esa vida buena de la cual ya hablaba Aristóteles por la salud Somos capaces de sacrificar en este sentido elementos como la sociabilidad, la cercanía, la comunidad Se aceptan limitaciones de derechos, no ya en el momento de la emergencia que son imprescindibles y necesarios en muchos casos o habrá que ver la gestión pero si no ya que llegan para quedarse como decía la profesora Klein en esto del capitalismo de shock Un elemento muy importante en estas situaciones es que se ha hecho presente la muerte parece que esto de las pandemias ya estaba superado cuando explicábamos en clase la pandemia de la gripe mal llamada española del 18 de hace 100 años, pues se quedaba como algo muy atrasado sin embargo aquí lo tenemos otra vez en medio esa muerte que estaba escondida, que intentamos ocultarla y que ha seguido ocultándose en estos días en los medios de comunicación pues hay que tener en cuenta que es selectiva también o sea, ante una pandemia de contagio no es lo mismo el que puede teletrabajar que el que no, el que puede ir en coche que el que tiene que ir en un medio público de transporte el que puede irse al chalet o a la casa de campo y el que sigue por tanto hay una diferenciación social en todo esto que hay que atenderlo de alguna manera y luego hay un gran peligro el peligro de que este miedo social a la incertidumbre a la no sabemos qué va a pasar con todos los problemas económicos y sociales que se van a derivar pues que facilita la autocracia facilita las posturas radicales, las tendencias fuertes el pueblo de alguna manera busca líderes y todo esto muchas veces pues teñido con la manipulación o la intervención de los medios de comunicación social entonces, a medio plazo pues a medio plazo no se puede ser ni optimista esto va a seguir todo igual no va a pasar nada pero tampoco hay que caer en escenarios apocalípticos que dicho sea de paso estamos muy acostumbrados a ellos a través de todas las series distópicas y películas distópicas parece como si nos estuvieran preparando entonces, ¿qué tendencias podemos encontrar? esto es variable, habrá que verlas si se podrían apuntar más pero por ejemplo va a haber una confrontación entre mayor globalización y mayor tendencia al nacionalismo como ya se está observando una conciencia social del tempus fujit es decir, hay que aprovechar el momento y ante las dificultades pues aprovechemos el momento que esto no sabemos cuánto va a durar y además pues esto, no hay que alienarse un poco de todo lo que estamos viviendo por otro lado como tercera tendencia una virtualización de la sociedad y mucho cuidado con esto que tiene unas grandes ventajas estamos haciendo esto gracias a todo el mundo de la electrónica y la virtualidad en los medios estos que son estupendos pero cuidado porque el control social es muchísimo más fácil por ejemplo hoy leía una nota de prensa que ha sacado la Judicial Watch en Estados Unidos donde dice que la junta de censura de Facebook está copada por trabajadores de Open Society de George Soros por ejemplo esto es para tenerlo en cuenta como cuarta tendencia pues hay una se puede observar un engordamiento del Estado como garante de la seguridad ese Estado al que le tenemos cierta desconfianza cuidado porque puede garantizar la seguridad ya habrá que ver hasta dónde puede llegar pero también recorta la libertad el eterno debate entre seguridad y libertad y por último yo creo que hay un crecimiento como esto como más positivo haber un crecimiento en la conciencia moral de la sociedad y la importancia de las estructuras sociales intermedia la comunidad y especialmente la familia ojalá que sea así por lo menos esto último ¿verdad? bueno esto como marco general pero vamos a ir aterrizando poco a poco en distintos ámbitos particularmente afectados por la pandemia por ejemplo el COVID-19 ha dejado al descubierto que duda cabe lo mejor pero también lo peor del ser humano ha mostrado la enorme capacidad de ayudarnos unos a otros por ejemplo hemos estado incluso con yo diría que con una inusitada nitidez que amar salva pero también esta es otra parte nuestra negativa ¿no? el egoísmo que quizás nos ha llevado a no tomar medidas a tiempo a no respetar las medidas de seguridad ¿qué balance haces del corazón de nuestra sociedad puesto al descubierto por la pandemia y teniendo en cuenta nuestro arraigado individualismo ¿estábamos preparados como sociedad para hacer frente a algo así y saldremos mejorados tras un correctivo tan duro? bueno esto de saldremos mejores ha sido uno de los lemas del gobierno de España y bueno pues al final los acontecimientos por sí mismos ni nos hacen mejores ni nos hacen peores es verdad todo va a depender del enfoque que le demos del análisis que le demos de lo apegados que estemos a la realidad para poder analizarla trabajarla y vivir con ella ¿no? y por supuesto a partir de ahí de las acciones que llevemos a cabo tanto individualmente que tenemos una gran responsabilidad pero sobre todo socialmente ¿no? lo mejor y lo peor salen estas cosas los ejemplos siempre son los mismos los campos de concentración ¿no? como salen auténticos monstruos como puede ser Mengele por ejemplo se me ocurre o auténticos héroes como puede ser el padre Colbe o Víctor Flang tantas cosas ¿no? entonces en esta situación en la que estamos pues efectivamente ha salido lo mejor de esta sociedad es decir como tanta gente se ha volcado con los demás sin pedir ayuda el otro día un párroco lo comentaba es que la gente ha venido a la parroquia a ofrecérseme a lo que hiciera falta con alimentos con tiempo con visitas a ancianos etcétera nuestros sanitarios o sea verdaderos héroes ya sé que no les gusta que les llamemos así lo han dicho en varias ocasiones pero esta es la realidad ¿no? con medios muy precarios muy precarios también ha salido lo peor pues algunos personajes por llamarlos de alguna manera no han respetado las medidas sanitarias es verdad que esto se ha engrandecido por los medios muchas veces ha habido aprovechamiento económico para hacer negocio porque ya sabemos en mitad de estos momentos de shock pues te puedes empobrecer al máximo pero pues es donde se hacen las grandes fortunas ya veremos cómo sale esto ¿no? ha habido luchas de poder las veces hemos visto perfectamente en los medios de comunicación en el ámbito político sobre todo pues sí ha salido lo mejor y lo peor ¿España estaba preparada? pues sí y no hemos sabido responder bien realmente se ha puesto todo el consumismo nos hemos dado cuenta de que no hace falta tantas cosas para vivir con todas las consecuencias que esto ha tenido para la sociedad para el ámbito económico montado en este capitalismo en el que estamos ¿no? ha prevalecido en la protección al débil de alguna manera en este ha sido el sentir general de la sociedad española y de nuestros gobernantes y de las medidas que se han tomado ¿no? estábamos yo creo que el individualismo en España es mucho lo que lees de fuera y parece que aquí sea igual pero en las sociedades latinas Italia, España Portugal pues son sociedades muy familiares muy comunitarias donde esto pues ha sido muy importante es verdad que quizá por eso el contagio también haya influido al ser somos mucho más relacionales más festeros más de bares y tal y quizá esto haya influido pero en lo mejor también ¿no? nuestra sanidad que se decía la mejor del mundo pues deja cifras algunas de ellas espeluznantes ¿no? y como los medios cuando se han contado los sanitarios ayer estaba con dos enfermeras de un hospital importante de aquí de esta ciudad de Valencia y bueno pues era realmente era un problema lo que ellas contaban y daba miedo bueno esto nos ha llevado a tomar conciencia de que somos dependientes de que la vida depende de los demás que tú no te puedes dar la vida que en última instancia la vida es un regalo la vida es un don y que el individuo aisladamente pues no puede sobrevivir aunque es responsable la responsabilidad individual depende de tantas cosas en estos momentos como por ejemplo el tema de las mascarillas entonces el futuro no está escrito el futuro lo tenemos que escribir pero no podemos escribirlo ni desde la pasividad del individualismo que no sirve para esto como se ha demostrado perfectamente pero tampoco como desde la confianza ciega en el estado ni mucho menos en el mercado luego diríamos alguna cosa más entonces no tenemos garantizado saber mejores no lo tenemos garantizado hace falta generar una cultura del encuentro una cultura del encuentro que la tenemos fuerte en España todavía hace falta crecer en eliminar todo esto que el Papa Francisco habla de la cultura del descarte tan tremenda el descarte al cual se han visto sometidos parece ser los ancianos u otras cuestiones y desde luego generar una cultura de la sinceridad de la verdad de la responsabilidad dejar de lado todo esto de la posverdad que es tremendo la posverdad es el término técnico que lo utilizamos para lo que normalmente se ha llamado mentir entonces hacen falta minorías creativas hacen falta fortalecer las comunidades esos grupos de personas que están más allá del utilitarismo sino que se fortalece el encuentro intercomunitario y sobre todo la familia las estructuras sociales intermedias yo creo que son claves para mejorar en una sociedad mucho más humana de la que tenemos que bueno en España digo que no estamos mal vamos a centrarnos Javier si quieres los has citado ahora mismo en los ancianos que desde luego son los grandes afectados como colectivo de esta pandemia se han escuchado mensajes de desdén hacia ellos aunque sean implícitos cuando por ejemplo se ha repetido con gran ignorancia que este virus no es tan grave porque solo les afectaría de una forma pues eso gravemente a ellos pero también por otra parte ha habido un discurso de tú lo decías ahora de defensa cerrada de su dignidad inviolable ¿cómo percibes el tratamiento que les hemos dado como sociedad a nuestros mayores y qué tendencias estimas que se impondrán a partir de este momento? Pues sí bueno claramente yo creo que la tendencia ha sido protegerlos la tendencia clara ha sido protegerlos es verdad que luego pues la atención que se les ha dado especialmente en las residencias que es lo que más hemos podido estar informados por los ámbitos domésticos pues cada uno sabrá las experiencias que hoy son algunas muy bonitas en las residencias sobre todo de ancianos que es un elemento importante en la sociedad española en estos momentos tenemos una de las sociedades más envejecidas del planeta y vamos camino de envejecer todavía más pues no ha habido una respuesta política contundente sí que ha habido de cara a la galería muchas manifestaciones pero luego pues vas conociendo escarbas un poco en la prensa y te das cuenta pues bueno que se han carecido de medios se han carecido tremendamente de medios y muchas veces las ayudas han llegado tarde y mal y hay que tener en cuenta no solo es la dignidad de la persona toda persona es inviolable y tiene derecho a la vida y derecho a la atención sanitaria más en un país como el nuestro sino que además ha sido la generación que ha sacado a España adelante después de la guerra civil o sea estos mayores que están en las residencias nuestros mayores pues son los que han vivido los años 40 los años 50 y han sacado a España pues de una situación tremenda o sea no ya solo es cuestión de dignidad sino cuestión de agradecimiento tenemos lo que tenemos gracias a ellos entonces es verdad que ha prevalecido una cierta defensa de la vida y así ha sido de modo general como apuntamos y es un valor vamos maravilloso que podamos vivirlo así pero sin embargo pues esta defensa de la vida se queda muchas veces en esto porque por detrás vamos a decirlo así pues se ha seguido facilitando el acceso a la píldora abortiva en muchísimos países sobre todo europeos y latinoamericanos Cataluña y Galicia han agilizado los trámites para abortar durante esta pandemia la Organización Mundial de la Salud ha hecho muchísima fuerza para que el aborto sea un derecho esencial de hecho se han firmado varios documentos internacionales por muchísimos países y por supuesto sigue en curso la ley de la eutanasia en España no se ha paralizado ni muchísimo menos ha seguido en curso durante la pandemia los trámites que se han podido entonces como tendencia yo creo que la tendencia que vamos a seguir va a ser desgraciadamente esta es verdad que al anciano se le cuida y se le atiende mientras es productivo o es un gran consumidor de viajes de ocio o de ayudar a las familias pero sin embargo la facilitación de la muerte digna llamada así pues está en camino hay países europeos donde tú ya puedes por ejemplo en Holanda puedes comprar la pastilla de la eutanasia en la farmacia y esto se pretende ampliar a otros países europeos todo esto bajo la capa de la muerte digna y de la libertad de decisión hay que tener en cuenta que la señora Lagarde que fue presidenta del FMI y ahora lo es del Banco Central Europeo pues ha afirmado en varias ocasiones que sobran personas mayores que son un gasto tremendo de hecho los datos últimos que han salido es que España ha perdido casi 40.000 pensionistas ancianos en estos meses que serán más porque eran cifras parciales entonces yo creo que aquí tenemos nos la jugamos yo creo que una sociedad el valor de una sociedad el valor de una sociedad se juega en el cuidado de sus débiles de sus periferias que dice el Papa muchos frentes abiertos vamos ahora a concretar por ejemplo en el aspecto de una institución tan clave en nuestra sociedad y también durante esta pandemia como es la familia a tu modo de ver qué papel está desempeñando en esta crisis sanitaria y también desde tu punto de vista si piensas que está suficientemente reconocida y protegida dada esta importancia indudable que tiene pues mira la familia ha vuelto a manifestarse como lo que es la familia está ahí es una frase que a mí me gusta la familia siempre está ahí el padre es el que está ahí la madre es la que está ahí este es el ideal este es el prototipo esto sería lo deseable pero esa es la gran posibilidad de la familia la familia ha vuelto a ser clave en una situación como esta en cualquier contexto de dificultad cualquier contexto de dificultad la familia es fundamental ¿por qué? pues porque el ideal de familia a lo que puede llegar a ser una familia el proyecto de familia es que se basa en el don se basa en la incondicionalidad en una familia da igual tu hijo como sea es tu hijo en una familia da igual como sea tu madre es tu madre da igual como sea tu mujer es tu mujer esto sería lo deseable pero esta es la gran posibilidad de la familia poder amar al otro y entregarte por el otro por lo que es y no por lo que representa o lo que puede llegar a ser o las características que tienen de hecho es muy interesante ver como en la familia cuando más se acrecienta el amor donde más se aquilata la una entre las personas es en momentos de debilidad de sufrimiento de ayuda necesaria entonces el papel de la familia en estos momentos ha sido clave hemos estado confinados en familias hemos estado las familias confinadas encerradas unos con otros conviviendo con todas nuestras grandezas y con todas nuestras miserias que han salido a flote todas tremendamente igual que en la situación general entonces es verdad que han surgido roces han surgido dificultades es verdad también que en estos momentos pues claro hay gente que no está acostumbrada a estar tantas horas con su marido con su mujer ya sabemos que después del verano divorcios y separaciones suben ya veremos aquí que pasa lo que se pronostica es esto ya veremos luego un fenómeno que ha sido muy interesante y muy dramático ha sido que han aparecido muchas adicciones ocultas el joven que estaba adicto a una sustancia o el no tan joven la esposa el esposo pues claro no han podido salir no han podido consumir la sustancia problema han surgido cosas que estaban tapadas a eso hay que hacerle frente la familia ahí necesita ayuda se han generado o potenciado otras adicciones como por ejemplo a las pantallas podemos decir algo luego más adelante pero también es cierto que ha sido un momento fantástico en el ámbito familiar para parar parar convivir vernos una oportunidad para conocernos cuántos padres han agradecido poder teletrabajar con lo que esto ha supuesto de montaje tantas veces y de dificultades pero han estado ahí con sus hijos han descubierto a sus hijos han descubierto a su mujer trabajando y dicen madre mía que maravilla han descubierto a su marido en tareas de casa que dices oye que increíble o a la mujer o los hijos como nos hemos ayudado unos a otros o sea ha sido un momento de conocernos más en esta intimidad tan necesaria en el ámbito familiar que nos hace crecer como personas hemos ayudado a los enfermos hemos ayudado a los ancianos uno se ha contagiado y toda la familia ha estado confinada es decir ha habido un sacrificio real un sacrificio que habla de amor no un sacrificio que habla de resignación sino un sacrificio que se hace por un bien mayor esa es la gran capacidad de la familia y tantas veces pues ha sido dura la separación no poder visitar a los abuelos en tanto tiempo a un familiar enfermo las auténticas tragedias de gente que se ha ido con un dolor de pecho con un ahogo al hospital y no ha salido y la mujer el marido los hijos se han quedado en casa y les han llamado que ha fallecido y luego no ha aparecido pues no sé nos ha sido dificilísimo el funeral o incluso semanas que han tardado algunos en poder encontrar los restos de su familiar y darles una sepultura digna un problema en estos momentos por ejemplo en estos momentos pueden venir alemanes a España pero yo no puedo ir a ver a mi padre si está en Toledo o está en Cuenca pues hay algunas incongruencias que son difíciles de entender a lo mejor tienen su explicación pero como ya han dado explicación para tantas cosas y a veces contradictorias lo que la ciudadanía vive es que yo no puedo ir a ver a mi padre que vive en otra comunidad autónoma sí todo es por un bien mayor por la salud es verdad pero habría que ver esto habría que repensarlo para la familia como iglesia doméstica ha sido una gran oportunidad hemos podido vivir la Pascua la Semana Santa en familia hemos podido rezar pero sobre todo hemos podido dar testimonio dar testimonio ante esta situación ante la muerte ante el sufrimiento los padres a los hijos pero también hijos a los hijos a los padres como han vivido estas situaciones de encierro tantas veces hemos podido rezar hemos podido tantísimas cosas sobre todo el testimonio el poder entrar en esto que nos pone Dios en la historia en estos momentos la familia en España no está reconocida no está reconocida se reconocen como familia gran variedad de formas de intimidad eso hace perder valor a la familia basada en el matrimonio y fiel abierta a la vida y al mismo tiempo se reconoce al individuo por encima de la familia las ayudas sociales para el individuo las becas tantísimas cosas necesita la familia necesita ser reconocida como un actor social es verdad que ha habido avances muy interesantes permisos de paternidad y maternidad insisto van dirigidos a los individuos aunque tienen una reversión directa en la familia y ya lo pronostico no hace falta ser muy inteligente la familia va a jugar un papel fundamental y decisivo a partir de ya en la gran crisis económica que se nos viene encima como ya lo hizo en crisis anteriores es decir los tuppers de comida de las abuelas a los hijos van a seguir funcionando las pensiones de un abuelo van a dar de comida a toda la familia etcétera vamos a volver a ver a la familia en primera línea de combate sacando adelante a la sociedad española y demostrando esa importancia que tiene pero luego hablabas por ejemplo una de las connotaciones que ha tenido esta pandemia a efecto por ejemplo de familia las familias creyentes pues que han podido rezar más en familia vamos a andar en ese hecho religioso y el impacto que tiene o las consecuencias que de alguna manera tiene la pandemia en cuanto a las religiones porque por ejemplo hay una presencia más notoria de la muerte indudablemente y eso fácilmente nos puede interrogar sobre el sentido último de la vida y por tanto también abrirnos a la trascendencia de una manera más fácil que antes probablemente ¿se volverá más religiosa nuestra sociedad o la secularización ha hecho demasiada mella en la religiosidad natural del ser humano? Y también en cuanto a la iglesia católica ¿cómo percibes el papel que está desempeñando en esta crisis? Bien, pues sí la secularización hace mella claro que hace mella hace mucha mella parece que en estos momentos lo fundamental era lo científico si entrabas en Facebook pues había un montón de ataques a la iglesia diciendo no creas en Dios creen los científicos un poco este era el mensaje la vacuna es la que te va a salvar la eucaristía y estas cosas y es verdad que el saber científico es fundamental se está mostrando clave pero la ciencia no llega a responder a los grandes interrogantes espirituales del ser humano ¿por qué me toca a mí y no al de al lado? ¿por qué se ha muerto mi mujer? ¿por qué mi hijo ha cogido esta enfermedad? tantas cosas que hace falta una respuesta trascendente y luego la propia investigación científica pues tiene sus límites tiene sus límites ahí tenemos las corrientes transhumanistas y posthumanistas tan en boga en estos momentos que quieren ampliar la vida humana y amplificarla con tantísimos gadgets incluso llegar a acabar con la muerte lo decía Juan Manuel de Prada hace poco es decir si acabamos con la muerte ya no hay cielo porque claro la puerta al cielo es la muerte entonces claro pues bueno entonces es verdad la sociedad de hoy sigue teniendo fe la fe no se pierde yo creo que esa religiosidad natural es algo propio natural es propio del ser humano lo que pasa es que hemos transpuesto las creencias ahora pues creemos en la autoayuda creemos en Bill Gates creemos en las fuerzas humanas creemos en el jogging en el spinning en todos los inks que hay en estos momentos creemos en Decathlon y creemos pues tantísimas cosas entonces la fe natural se ha desviado o sea se ha perdido su trascendencia se ha hecho una fe inmanente una fe pues casi casi diría yo que a veces rastrera y que no da respuesta a los verdaderos interrogantes del hombre más allá de lo que nos aporta la razón mirad toda crisis es una oportunidad y también para la fe yo escribía me publicaron un artículo en las provincias donde hablaba de esto es decir en el siglo III las grandes pestes que hubo en Roma está estudiado cómo hicieron que el cristianismo explotase el cristianismo a través de su testimonio y a través de la entrega por el débil hizo que la gente luego se apuntara en masa al cristianismo con las ventajas que esto tuvo y los inconvenientes como todo el mundo sabe entonces hay que partir de una idea fundamental y es que la fe no son unos ritos que se cumplen la fe es un encuentro personal con Jesucristo la fe es un encuentro personal con el resucitado es Dios que actúa en la historia por lo tanto si no tenemos este encuentro no tenemos nada que hacer y tú en un momento de crisis tú lo apuntabas ante la muerte que se ve ante la crisis la incertidumbre de si me tocará o no me tocará pues bueno es un momento propicio para tener este encuentro con Jesucristo con Dios que sale en nuestro camino por tanto que la sociedad se vuelva hacia Dios que se vuelva hacia la fe depende de dos factores fundamentales uno que seamos capaces de dar un testimonio válido para el hombre de hoy y yo creo que estamos capacitados y hemos tenido este encuentro con Cristo individual y comunitariamente y también va a depender de la libertad del hombre y de la libertad de la sociedad por supuesto evidentemente entonces ¿qué papel ha jugado la iglesia? pues mira ha habido la iglesia está oculta prácticamente en los medios de comunicación incluso yo he visto en algunas entrevistas cuando empezaban a nombrar a la parroquia o a Caritas que ayudaba rápidamente desconectaban o cambiaban de tema pero la iglesia pues ha hecho mucho ha hecho mucho y está haciendo Caritas se ha volcado las becas del arzobispado por ejemplo en la universidad han sido tremendas el dinero que está gastando Caritas yo creo que más de medio millón hoy el otro día o sea muchísimo dinero muchísima gente trabajando muchísimas familias desveladas por ayudar a otros tantos sacerdotes tantos pastores en los hospitales sacerdotes que han fallecido por llevar a Cristo al enfermo y acompañar en las últimas horas tantísima gente pero pues eso la iglesia también es la oración la iglesia también son las contemplativas que han estado rezando por todo eso la iglesia también es la que está un poco detrás que está detrás de todo la iglesia es la iglesia está junto con el hacer a veces caemos en este hacer 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 y el hacer es fruto de la conversión y es fruto la fe sin obras no es fe evidentemente pero hace falta la fe y hace falta el encuentro pues bueno yo creo que esta oportunidad de la crisis esta pandémica ha sido sobre todo replantearnos nuestra vida de fe como creyentes como familias creyentes y como comunidades parroquiales y la diócesis la iglesia universal es decir habíamos caído en la rutina nos creíamos con derecho a ir a la eucaristía con derecho a recibir catequesis a vivir nuestra fe en la parroquia en la comunidad cristiana tantísimas cosas entonces la iglesia se está replanteando y se debe replantear si realmente pues hay un encuentro con Cristo profundo o nos quedamos en los medios pues yo voy a misa rezo el rosario estoy en el grupo juvenil pero yo ese encuentro con Cristo no lo he tenido no podemos quedarnos en las mediaciones las mediaciones son el camino son necesarias son imprescindibles pero son el camino para el encuentro en el corazón del hombre con Cristo replantearnos el valor de la eucaristía no hemos podido comulgar en Pascua no hemos podido asistir a la eucaristía que alegría poder volver no replantearnos el valor de la eucaristía algunos jóvenes me decían yo ya no me volveré a plantear cómo me agobia ir a misa el domingo ya vamos eso se ha acabado por favor luego somos débiles ¿verdad? y replantearnos la vida pues eso que es un don es un don es un regalo de Dios Dios nos regala la vida y nos regala encontrarse con nosotros a través de la vida a través de la historia a través de los acontecimientos aprovechemos los acontecimientos que Dios pone en nuestro camino tenemos que tomar conciencia de lo que somos somos iglesia no somos una ONG lo he dicho antes somos camino de salvación somos ayuda necesaria para el hombre de hoy y ayuda para nosotros mismos por tanto una iglesia en salida o una iglesia de la nueva evangelización da igual el término que usemos al final es lo mismo no estar al pie de la calle una iglesia que no se alinee con lo políticamente correcto que a veces caemos en estos en estos errores tan graves y que flaco favor le hacemos al pueblo de Dios que aprendamos que lo que nos salva es ser para otros Cristo es el total es la total entrega es el que es totalmente para otros subido a la cruz pues nosotros si llevamos el nombre de cristianos es para esto por su gracia poder ser para otro y al final que nos centremos que nos centremos que estemos centrados que nos centremos en Cristo Cristo es el centro si Cristo es el centro de la vida de la iglesia si Cristo es el centro de la vida de la familia si Cristo es el centro de la vida de la persona todo se redimensiona y desde abajo como le gusta la sociedad civil desde abajo se puede cambiar la estructura no sé yo creo que es un momento maravilloso para la iglesia para coger fuerza y aliento bueno que importante la fe no solo durante esta etapa de pandemia sino por supuesto para toda la vida humana en todas sus distintas fases por supuesto por supuesto como este tan tan tremendos pues Javier vamos a hacer si te parece una pequeña pausa y enseguida seguimos bueno pues acercándonos a otros ámbitos también relacionados con la pandemia fenomenal ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Todo un fenómeno de clases online, donde por ejemplo el maestro parece que ha perdido fuerza al diluirse por lo menos lo que es el trato personal con el alumno. Por otra parte, adquieren más relevancia la responsabilidad educativa de los padres. En fin, tema bastante complejo, pero ¿cuál es tu lectura al respecto? Bueno, pues sí. No estábamos preparados para dar una educación de calidad con la que se nos ha venido encima de repente y esto es muy importante porque debemos ya empezar a tomar nota para replantearnos el curso próximo y lo que nos venga por delante. Porque la historia dice que las pandemias vienen en dos o tres ciclos y que el segundo ciclo es más grave que el primero. Eso dice la historia. Alguno. Ojalá se equivoque, pero hay que estar preparados y en lo educativo hay que estar preparados. No estábamos preparados. Mira, los colegios que han funcionado mejor en este sentido, los ámbitos que han funcionado mejor son aquellos que ya estaban trabajando con tabletas en clase. Y que bueno, había una facilidad de conexión, había el alumnado y los padres y los docentes estaban acostumbrados al uso de los medios digitales, aplicaciones educativas que ya se conocían, etc. Y estos lo han tenido más fácil, han salido en la línea de salida, jugaban con ventaja. Y luego otros centros que no tenían estos medios digitales implementados y que por tanto la comunicación es mucho más difícil. Se ha hecho normalmente por mail, por correo electrónico. Me han contado gente, alumnos que estaban con el móvil de la madre todo el día enganchados al móvil con las telestras. Así es muy difícil trabajar, no vamos a engañarnos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque en este mundo digital en el que nos movemos con todas sus ventajas y sus gravísimos inconvenientes que muchas veces no se ponderan, la brecha digital está ahí. Y la brecha digital hay que reducirla. Ya hoy he leído una noticia en prensa de cómo el gobierno central y el autonómico van a invertir en toda esta cuestión para los alumnos de la escuela. Ya veremos la pública, evidentemente, ya veremos la concertada cómo va, que también le hace falta ayuda y juega su papel muy importante. Entonces, puede haber una brecha formativa. Y digo una brecha formativa porque la educación no se da en la escuela únicamente. La educación se da fundamentalmente en la familia. La escuela coopera y ayuda. Y es verdad que debe tener los mejores medios. Y la brecha digital no es el mejor medio. Hay que ir con cuidado también. Tampoco podemos caer en esto. Es que el tema es muy complejo porque parece que todo lo nuevo es lo mejor. Y parece que si no tienes tablet en el colegio, la educación ya no funciona. Tampoco es así. Es verdad que las tabletas tienen unas ventajas estupendas y lo acabamos de decir. Pero es verdad que acostumbramos al niño a que todo se ve. A que poco se experimenta. Todo se ve. Todo pasa a través de los ojos. Todo pasa a través de la pantalla. Cuidado con las enfermedades oculares. Se han disparado. Se han disparado los problemas en la visión. Pero también en niños. No solo. Y luego tienes la herramienta a mano. Y ahí se genera una facilidad para la adicción. La adicción a series. La adicción a Instagram. Que es tremendo. La adicción al móvil. Pero una cosa es clara. No hay educación online. La educación nunca puede ser online. La educación es un encuentro de dos libertades. La educación es un encuentro de dos personas. Y la persona es su cuerpo. Es mucho más que su cuerpo. Pero es su cuerpo. El encuentro de cuerpos. El encuentro de personas. El tocarnos. El mirarnos. No sé. A veces o leernos también ya por estas fechas en clase. Tantas cosas. Es la humanidad misma. Entonces, no se educa online. Se educa en el seno de la familia y en el seno de la escuela. Quisiera también, Javier, si nos puedes adelantar alguna cuestión al respecto de esa comisión de estudio que habíamos citado al principio en la que estás involucrado. Esa comisión de estudio sobre la pandemia en la que estáis participando varios profesores de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. Y que le había pedido el Consejo de Gobierno del Cardenal Antonio Quinceles aquí en la Archidiocesis de Valencia. ¿Se puede adelantar algo de estos trabajos, de este análisis? Bien, pues sí. Efectivamente, hace un mes nos convocó el decano de la Facultad de Teología porque el señor arzobispo había pedido una reflexión teológica seria, profunda, de toda esta situación. Para poder abordar las necesidades de la Iglesia diocesana, que además ahora está en sínodo, con lo cual es un momento muy interesante y muy importante para atender a la realidad que nos encontramos y darle una respuesta desde la fe. Y abrir vías nuevas. Bien, han sido varias reuniones. Han sido reuniones durante un mes. Se nos convocó a todos los profesores. Al final hemos quedado unos cuantos. Se convocó especialmente a aquellos que habíamos publicado ya algunas cosas en prensa o en revistas especializadas que ya habíamos tocado el tema. Y bueno, hemos estado reuniéndonos presencialmente algunos. Nosotros nos hemos conectado a través de las vías telemáticas. Y bien, lo que hemos vivido ha sido unas sensibilidades, unas perspectivas, cada uno desde donde lo vive, también según su carisma vocacional de vida consagrada, laicos, religiosos, presbíteros. Bien, y bueno, pues lo que hemos visto es un poco ha ido saliendo todo a lo largo de la entrevista. Lo que ha ido saliendo allí, desde luego, lo que hemos visto es que esto es una oportunidad para la Iglesia. Es una oportunidad para la Iglesia. La Iglesia tiene que tener claro que o es en salida o no es, o es una Iglesia en salida o no es, que Dios ha estado presente, que esto no es un castigo de Dios, que Dios no nos ha dejado solos, que Dios no dejó a Cristo solo en la cruz. Es verdad, podemos experimentarlo, pero no quiere decir que Dios nos haya dejado solos. Y desde luego tenemos que estar muy atentos a todas las periferias sociales, que crecen, que han crecido en estos momentos y que van a crecer, que van a crecer. Yo creo que por ahí han ido las líneas, pero bueno, vamos a esperar a que se haga público el documento, que es muy rico, muy esclarecedor. Yo creo que da luz sobre muchos aspectos que todos los católicos nos hemos preguntado estos días. Sí, sí, muy interesante. Casi, Javier, que podríamos poner el colofón con esa reflexión porque es muy hermosa, pero bueno, yo tenía aquí un poco todavía en el bolsillo una última pregunta, si te parece. Y es que, bueno, hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Pero si tú tuvieras que quedarte con una enseñanza que nos ha proporcionado esta pandemia, ¿con cuál te quedarías de entre todas? Bueno, con una es difícil. Voy a ser muy brevísimo, pero voy a decir tres o cuatro. Lo primero es que estemos atentos. La historia nos dice, ya hemos comentado, que las pandemias de este tipo vienen en oleadas. Y es bastante probable que la segunda no esté muy lejos, con lo cual estemos atentos, estemos preparados materialmente, pero sobre todo psicológica y espiritualmente. Hay que estar preparados. Dos, que el ser humano no lo puede todo. El discurso de la postmodernidad, de que tu vida es tuya, tú la construyes, tú la diriges, tú solo puedes llegar a donde quieras, hay que ser rápido, hay que ser ágil, la modernidad líquida de Bauman, todas estas cosas, al final la realidad se impone. La verdad es la que es. Tú puedes decir y pensar lo que quieras, pero la verdad sigue su camino. Por tanto, el ser humano solo, todo, no lo puede. Un virus puede acabar con nosotros en cuestión de meses, semanas. Tres, no idolatremos la Tierra. Es verdad que el medioambiente es fundamental, es verdad que el medioambiente y una sensibilidad en estos momentos muy importante, es verdad que el tema ecológico necesita también un acompañamiento y una respuesta de parte de la Iglesia, que se está dando en este pontificado especialmente, pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el virus también procede de la Tierra. El virus también es natural. Y en segundo punto, que es verdad que hay que cuidar la Tierra y es fundamental, pero que al final esto se acaba. De hecho, nosotros creemos en el Apocalipsis, en el Libro de la Revelación, esto tiene un final. Tendemos a Cristo, tendemos al cielo. La vida en la Tierra es un medio. La Tierra es un camino hacia donde hace la santidad, hacia el encuentro con Cristo resucitado. Bien, hay que cuidar la Tierra, pero cuidado, no idolatremos la Tierra. Y por último, pues eso, que no podemos solos, que Dios está ahí, que Dios juega a nuestro favor, que Dios está por nosotros, pase lo que pase y estemos como estemos. Sentemos, lo decía antes, centrémonos en lo importante y lo importante es Cristo. Pongamos nuestro centro en Cristo y así esta sociedad irá avanzando hacia cuotas de mayor humanidad. Ser cristiano es ser humano, ser cristiano. Vivir en cristiano es vivir en humano. Dios y Cristo, concretamente, responde a todos los anhelos del ser humano. Individuales, familiares, sociales, hay respuesta, hay esperanza, hay un futuro. Esto es una oportunidad. Bueno, pues ya les habíamos dicho que Javier Ross estaba estudiando muy de cerca este tema de la pandemia y el impacto que está suscitando en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Yo creo que ha quedado bastante pariente. Han salido, Javier, pues un montón de asuntos. Yo te quiero agradecer particularmente pues esta invitación a la que has accedido, esta entrevista, por todas las perspectivas que nos abres, porque yo creo que de alguna manera podemos afrontar de una manera pues más esperanzada, ¿no? Pues este futuro un poco incierto que tenemos por delante, pero bueno, pues yo creo que con estas reflexiones pues podemos afrontarlas con unas garantías y con unas esperanzas extras, ¿no? Que son importantes y que son necesarias, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier. Nada, gracias a vosotros. Siempre un placer, ¿eh? A vuestra disposición. Igualmente. Hasta otra ocasión. Cuídate. Muy bien. Hasta luego. Bien, pues como decimos, ese es un extracto de la larga entrevista que mantuvimos durante esta semana con el profesor Javier Ross. Todos aquellos que quieran ver una versión más completa de esa entrevista podrán hacerlo enseguida al acabar este programa a través del canal YouTube del Arzobispado de Valencia donde enseguida, como decimos, publicaremos este programa en una versión más extendida. Ahora continuamos en Encuentros y toma el relevo a partir de este momento nuestra compañera Ángela Francés, también desde su propia casa y con ella vamos a conocer algunos otros asuntos de interés de la Iglesia en Valencia. Muy buenos días, Ángela. Gracias. Gracias. El cardenal Cañizares presidió la misa solemne del Corpus Christi en la Catedral de Valencia ante un templo con la mitad del aforo ocupado debido a la normativa sanitaria. El arzobispo señaló la necesidad de que la vuelta a la normalidad tras el estado de alarma no sea como volver a antes de la pandemia, sino para recuperar el sentido de Dios, de la adoración y de ser hermanos. Necesitamos un cambio, un cambio muy grande, un cambio de civilización, un cambio realmente de costumbres, un cambio realmente que demuestre lo que cantamos en la canción. Dios está aquí. Dios está aquí. Que seamos testigos de esto. Y es la normalidad que los cristianos vamos a llevar. Y así será posible que nos acerquemos a nuestros hermanos que sufren por el dolor y la enfermedad o por la muerte. Necesitamos mucho de eso. Sin volver a Dios no lo haremos. Porque somos de Dios y en Dios. Que es amor que nos lleva a amar, que nos lleva a entregarnos, a dar la vida por los demás, ciertamente. Y es lo que necesitamos. No medidas disciplinarias, no. No, le damos cambio de corazón, cambio de mente, de conversión. La Eucaristía estuvo concelebrada por los obispos auxiliares Esteban Escudero y Javier Salinas, así como el arzobispo emérito de Zaragoza, Manuel Ureña, y el obispo emérito de Lleida, Joan Píriz, junto al cabildo de la Catedral. Este año, con motivo de la pandemia, la tradicional procesión eucarística por las calles del centro de la ciudad quedó suspendida. En su lugar, el cardenal presidió una procesión claustral con una pequeña custodia con el Santísimo, con la que bendijo a la ciudad y a la diócesis desde cada una de las tres puertas de la catedral, acompañado por el volteo de las campanas. Gracias. 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 Gracias.